y bueno pues vamos a iniciar nuestro tema de visas temporales que es de visas de estudiantes el día de hoy y nos está acompañando lina álvarez lina álvarez que ahora está trabajando con nosotros en el departamento de integración pero ella tiene mucha experiencia también en las cuestiones de estudios porque ha trabajado anteriormente en agencias de educativas a nivel internacional bueno lina cómo estás muy bien muchas gracias jesús bienvenida lina pues bueno vamos a iniciar con los conceptos digamos teóricos y vamos a pasar después a unas cuestiones prácticas para ello necesitamos nosotros tener lo siguiente que una visa temporal es una visa que nosotros vamos a demostrar ante un oficial de inmigración en una embajada canadiense que no hay otra manera de hacerlo porque en canadá no se pueden hacer las aplicaciones si no es desde el exterior se hacen las aplicaciones hay que probar en primer lugar la cuestión de que vamos a regresar a nuestro país mismo si mi intención futura será quedarme eso se le llama la doble intención no se toma en cuenta ahí no se puede manifestar la doble intención lo que hay que se toma en cuenta es respetar los lineamientos del programa y el primer visado que es temporal va a ser su visado de estudiante que hay que cumplir varias condiciones que ya las veremos en el desarrollo del programa y que el primer concepto es que usted va a regresar bien hay las visas de estudiante podemos dividirlas en dos categorías la primera es un visado que usted va a tener menos de seis meses cuando tiene usted una motivo de visita canadá porque puede visitar para negocios visita para trabajo visita para estudio visita para turista en la visa que le pegan en su etiqueta en su pasaporte va a decir claramente visado con motivo de estudio no significa que esa etiqueta le permite a usted quedarse aquí todo el tiempo o que pueda ser estudios mayores de seis meses no puede usted entrar a canadá técnicamente se traduce como visitante un turista estudiante entra a canadá y con ese visado de seis meses usted puede hacer estudiar turismo negocios que puede usted desarrollar en ese en ese tiempo en otra categoría es la de estudiante internacional que en ese caso no viene usted como visitante sino viene realmente como un estudiante cuando alguien menciona ante la embajada voy a estudiar más de seis meses seis meses y un día ya no va como visitante sino va como estudiante técnicamente hablando ahora cuando entra usted como visitante internacional que va a ser más de seis meses la la los criterios van a ser más específicos que mencionaremos van a ser más detallados y con mayor mayores mayores especificaciones para la admisibilidad y también la persona tiene la facultad de poder ya alargar hacer todos sus tramitaciones renovaciones al interior de canadá que le van a facilitar hacer sus proyectos entonces con esos puntos de referencia vamos a iniciar entonces hablaremos que la visa de estudiante y aquí al interior primer lugar cuando viene con una visa de seis meses no puede prolongar su estancia es decir bueno yo quiero estudiar seis meses y a lo mejor quiero halagar un poquito más que es algo que te ha sucedido verdad lina muchas ocasiones los estudiantes dicen vengo por un tiempo así es los estudiantes vienen normalmente por un tiempo porque piensan que es el indicado para estudiar un idioma y después se dan cuenta que de pronto quieren hacer un posgrado quieren hacer otro tipo de estudio o quieren estudiar idioma más tiempo pero en el caso de los estudiantes que tienen una visa de menos de seis meses de turista no lo pueden prolongar estando desde canadá efectivamente no vamos a poder hacer eso por eso es que es importante ya lina nos ayudará que hay que tener una planificación una visión a más real sobre el proyecto que tienen que hacer para que no se encuentre con esta frustración de ahí que lo ideal sería entonces si no tiene la precisión si quedará más de seis meses no haga la cuestión de una aplicación de visa menor de seis meses hagas una aplicación de más de seis meses su proyecto es estudiar otra situación o máxima si usted su idea es ser residente permanente entonces en este caso puede usted venir a estudiar también un periodo de seis siete ocho meses como estudios puede también venir como un estudio técnico o profesional o estudios superiores bien entonces lina dinos cuál es lo importante que tú has encontrado en tu práctica como agente educativo durante muchos años que debe de tener en cuenta para poder decir cómo voy organizando las cartas para hacer estudio y quizás un día residente o solamente estoy claro que sí lo más importante primero es tener una planificación de qué es lo que voy a hacer en canadá en este caso hay varias opciones puede ser un estudio por ejemplo de inglés o francés que sea para poder tener un mejor trabajo en su país puede ser por ejemplo un estudio de un idioma para poder acceder a un posgrado en canadá o puede ser una una opción de estudiar un idioma para poder trabajar en canadá o para residir en canadá entonces lo más importante es que tengamos estas opciones en cuenta para que la gente que los vaya a asesorar a ustedes sea una educación una institución educativa perdón o sea una empresa sepa cuáles son las intenciones que ustedes tienen al venir a canadá con eso les pueda recomendar el mejor programa según estas opciones que les doy efectivamente usted tiene que tener claridad y algo lina que nos sucede en la práctica del día a día pues hay que tener una buena asesoría pero en este caso los agentes educativos cuando hay ferias o cuando yo directamente digo bueno pues busco una escuela qué es lo que hay que tener en cuenta para considerar que yo voy a estudiar aquí en canadá ok qué se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta como les digo las intenciones de venir aquí a estudiar a partir de eso miramos el nivel que se tenga del idioma si es bien un estudio en inglés o en francés si es un estudio de posgrado qué nivel se tiene para poder acceder a ese estudio porque a veces se subestima ese nivel de idioma exactamente llegan y quizás en inscripción up surprise si no tengo ese nivel de idioma exacto no voy a poder ser admisible y entonces comienzan algunas peripecias para realizar sus proyectos exactamente hay que tener en cuenta bueno hay que tener en cuenta la capacidad financiera porque porque en el momento que nos vamos a presentar a una visa de estudiante esto va a ser una variable que va a ser muy importante para tener una aprobación en una visa de estudio entonces la capacidad financiera hay que tenerla en cuenta hay que tener sobre todos los gastos que hay que tener porque uno sabe si alguien dice bueno voy a estudiar un año o dos años cuánto me va a costar si estoy solo si estoy con la familia cuánto también voy a necesitar si salga el programa porque los que vienen estoy a una maestría un doctorado saben cuándo inician pero no saben cuándo terminan porque dependerá de su proyecto de investigación así es es muy importante no solamente tener en cuenta los costos del programa sino también la manutención sea de una persona o de una familia con esto está la capacidad financiera que vamos a mostrar frente al gobierno para que nos pueda aceptar una visa de un permiso de estudiante cuéntanos lina y ahora qué pasa si voy una es una agencia o la escuela directamente ellos me van a dar la recomendación la mejor el mejor programa para mí qué puede pasar ahí bueno todo depende depende de que también el cliente o el estudiante le explique a la agencia o a la gente educativo cuáles son sus intenciones de venir a canadá si no hay una una comprensión global de cuáles son las intenciones de venir a canadá como les digo migrar trabajar estudiar o tener una un acceso a una educación superior como un posgrado el agente educativo no va a poder asesorarlos o no va a poderles dar la mejor opción para su programa porque normalmente en una escuela va a trabajar sobre su interés va a decir yo te vendo el mejor programa o un agente educativo el agente educativo recordemos que bajan no trabajan bajo comisión obvio que no te van a dar el más barato el más adecuado el mejor el más caro el que más adecuado profesión y tenemos el siguiente problema que las agencias no se hacen responsables de lo que pasa en el futuro ellos solamente te van a decir sabe que allá en canadá vea allá no hay problema con esto usted va a ser residente con eso usted va a tener la cuestión de trabajo fácilmente con esto es base la solución tenga mucho cuidado porque una práctica ya un profesional cuando se acercan con nosotros es corriente como muy común que las personas llegan con una cuestión muy compleja y algunos ni siquiera van a poder calificar sobre todo personas que pasan sobre los 35 37 años de edad mismo si estudian depende de la institución hay que darle la mejor recomendación de cuál es la mejor opción para ello así es que yo cuál sería la recomendación línea en caso de que pues tiene una agencia o directamente busca una escuela y su plan es trabajar estudiar que sería lo recomendable si la recomendación es primero saber muy bien cuáles son los objetivos de venir a canadá asesorarse muy bien si es solamente para estudiar porque las agencias como decía jesús educativas normalmente no tienen una asesoría jurídica tienen una asesoría educativa para estudiar un idioma y regresar a su país porque a eso se dedican entonces lo importante es buscar una asesoría jurídica donde les puedan decir cuál es el mejor programa académico conjunto a la escuela y que ustedes estén de acuerdo con el programa que la agencia o la escuela les está presentando y así poder hacer el mejor plan para poder migrar o trabajar en canadá si es la intención que tienen si efectivamente muchas de las escuelas e instituciones van a tener la mejor intención pero no siempre es el mejor plan para ser residente y ahí les recomendaríamos que complemente esta información como lo dijo lina las escuelas no están autorizadas para dar consejos jurídicos solamente los consultores reglamentados no está de más que usted consulte verifique cómo va a ser su futuro aquí educativo ya que si solamente se basa en su educación puede que les haya más costoso y puede que no llegue a la residencia o a los permisos que usted está deseando aquí en canadá bien pues vamos a hablar entonces lina de los criterios que las personas han estado esperando para poder decir para poder aplicar una visa de estudiante que tiene que tener en cuenta lo que tiene que tener en cuenta usted son cuatro factores importantes en primer lugar tiene que ser en la cuestión de la capacidad financiera la capacidad financiera es decir yo cómo tengo que analizar mis mis gastos si yo soy soltero y digo que voy a venir póngale un año a estudiar idiomas y después voy a estudiar otra carrera el gobierno se va a basar sobre un presupuesto en general de un año cuál es su capacidad para pagar su institución de un año y cuál es la manutención de un año búsquelo usted en la página de inmigración canadá las capacidades financieras por un año por un adulto aproximadamente son entre 11 y 12 mil dólares servidor le ponemos pues no lo mínimo unos 15 porque tiene que tener un extra porque recuerden que va a regresar usted a su país porque si tienen lo justo para la capacidad financiera de la escuela y de su estudio pues a lo mejor el oficial va a decir que no le da la visa en este caso pongamos de 15 mil y que usted venga también a estudiar y que gaste unos 8 9 mil pongámosle mínimo tiene que usted que tener unos 20 mil 20 mil dólares si viene usted a seis meses unos 25 a 30 mil si viene usted a un año entonces ya tiene un punto de referencia no es que sea exactamente esa cifra sino que si usted dice pretendo estar seis meses para que seas suficiente y bien unos 18 a 20 mil si usted dice me queda un año pues son unos 30 mil dólares a 40 mil dólares sería lo ideal probar ya si usted viene con una familia vengo con la esposa vengo con los hijos ahí ya tendría usted que presentar una capacidad financiera mayor entre los colegas y consejeros nadie le va a recomendar menos de 50 mil dólares que tenga en la cuenta bancaria para aprobar esos criterios claro que va a depender también de que si usted tiene alguien que lo apoye un sponsor que le va a ayudar y entonces vamos a tener que poder pedir el apoyo a otra familia mismo si tengo acá otro factor número 12 es el lazo con el país el lazo con el país es aquel que usted tiene para regresar a su país que lo amarra si lo amarra un trabajo si lo amarra una capacidad en una empresa si lo amarra una casa que tiene alguna propiedad historial de viaje en este caso el historial de viaje vamos a tener tres niveles de historial de viaje en el primer lugar hay una un convenio internacional y no hablanos de ese convenio de inmigración cuando verifican las visitas cuál qué países son y cómo se llama si hay un convenio está entre cinco países que son canadá eeuu nueva zelanda australia e inglaterra que se llama el five conference country o el convenio de los cinco países donde se comparten todos los datos migratorios de las personas que entran salen como turistas estudiantes residentes cualquier tipo de dato migratorio es importante tener un historial o es un plus de tener un historial de viaje para estos países porque eso va a significar que ya tenemos una entrada o una validación o una canadá tenemos una credibilidad una credibilidad que usted va al país y va a regresar algo importante de lo que acaba de decir lina como van a verificar todo el historial de estos cinco países que cuando ponen su nombre aparece automáticamente en el sistema todo esto cuidado cuando usted le negaron alguna visa de cualquiera de estos cinco países porque si le negaron la visa de alguno de estos cinco países va a aparecer y es una cuestión común que dicen ah le negé la visa pero porque señor Hernández tengo todo es que no nos dijo que a lo mejor cuando fue a inglaterra le negaron la primera vez pero eso fue cuando era jovencito cuando mi mamá me envió a estudiar negada la visa porque no dijo declaración correcta entonces tenga mucho cuidado con ello ya si usted desea una asesoría especializada para una aplicación de visa estamos con mucho gusto para ayudarles esa sería la historial de viaje de primer nivel de segundo nivel sería si usted viaja a un país que no sean estos cinco que sea un país desarrollado o de tercer nivel a otro país o sea que debe tener un historial de viaje poco probable que le van a dar un visado a no ser que tenga buenos lazos con su país una cuestión para venir sin historial de viaje es factible se puede hacer pero dependerá de los factores financieros y de lazos con el país y por último el motivo el motivo es algo importante cuando usted es una carta una explicación o cuando presentamos un expediente nosotros como consultores tenemos y sabemos muy bien que es la presentación de su expediente si no va bien especificado qué beneficio voy a tener cuando este curso que hago porque es caro esta inversión qué voy a ganar yo cómo es que yo voy a recuperar esa inversión para qué me va a servir porque exactamente canadá porque exactamente esta provincia porque exactamente esta escuela porque hay esos factores que van a terminar que yo voy a ese lugar debe de quedar muy claro el motivo porque también es otro factor muy grande para la cuestión de negación y si ellos no encuentran coherencia con los documentos desde su salario lo que gana el dinero que presenta la la historial de su trabajo su profesión qué es lo que va a estudiar o una explicación lógica y razonable son los elementos que no le van a dar aquí su visado la ventaja cuando viene como un estudiante internacional es que su cuáles serían las ventajas de la familia cuando viene como estudiante internacional lina si el estudiante internacional tiene el cónyuge del estudiante internacional derecho a tener un permiso de trabajo abierto es decir va a poder trabajar tiempo completo en sea su profesión o en digamos que en cualquier trabajo aquí en canadá eso es una ventaja muy grande porque porque como estaba diciendo jesús la inversión que va a hacer el estudiante internacional es muy alta pero va a poder ser compensada cuando su esposo su esposa va a poder trabajar con un permiso de trabajo abierto también los hijos van a tener escuela gratis como lo enseñaría y vamos a tener también algo plus que si es una aplicación por ejemplo si la estrategia es que ve en que ve la obtención ya de una residencia el cónyuge no necesita tener exactamente todo el tiempo para que se gradúe sino que va a tener la posibilidad de hacerse residentes y que trabaja paralelamente ya hablaremos en otra cápsula cuestión de residencia permanente vía estudio por el momento les diremos los criterios generales de este de este visado y cuando alguien quiere ser residente ya sería la otra intención que la veremos en otra cápsula como yo paso de estudiante a ser residente cuál es el mejor programa cuál es el que me conviene de acuerdo a mis circunstancias lo veremos ya en un programa de visas de residencia permanente como estudiante y bueno pues muchas gracias por haber participado en nuestra reunión saben que si ustedes desean mantener una información específica una estrategia legal porque lo que acabamos de dar es una información general una estrategia para su familia y que tenga realmente un apoyo jurídico podemos hacerlo tenemos paquetes globales que van desde tomarlo como residente temporal luego permanente es decir que venga como estudiante y haga su proyecto de la familia para trabajar o un negocio también tenemos ese es el personal que le puede ayudar la otra parte si usted decía una consulta pues tiene un costo y este costo pues puede pedirlo directamente con el servicio al cliente o si desea una consulta preliminar gratuita también tenemos ese servicio que es vía unos agentes y los agentes le contactarán sólo que sea paciente porque tenemos una gran demanda para dar este tipo de pre evaluaciones y por otro lado pues les decimos que nuestro próximo programa de visas hoy es el 6 de noviembre en 6 de noviembre vamos a hablar nuestro tema número 3 vamos a entrar ya en el bloque de visas permanentes y vamos a entrar directamente con uno de los programas que es muy conocido que es el express entry como funciona el express entry posteriormente hablaremos otro programa que sería especial de el quebec también y entonces vamos a dar esos detalles con otro especialista que nos acompañará el próximo 6 de noviembre agradecemos su participación y esté actualizado al día nosotros estamos dar esta comunicación y pues la forma de agradecernos es dando like a la aplicación en facebook o síganos desde la campanita en el canal de youtube muchas gracias hasta luego gracias